Estoy acostumbrado A tus caricias A tus besos Tus delicias Que me es difícil Olvidar Estoy Ya perdiendo La esperanza Voy sintiendo La nostalgia Por volverte A abrazar Ya Ya me estoy volviendo loco Muriendo poco a poco En esta soledad Ya Ya mi cuerpo tiene frío Y mi corazón vacío Necesita tu calor Ya No soporto la distancia Necesito tu presencia Ya no quiero Llorar más Estoy Acostumbrado a tus caricias A tus besos, tus delicias, que me es difícil olvidar. Y voy, hoy perdido en la distancia, ya mis manos tienen ansia por volverte a acariciar. Ya, ya me estoy volviendo loco, muriendo poco a poco en esta soledad. Ya, ya mi cuerpo tiene frío y mi corazón vacío necesita tu calor. Ya, no soporto la distancia, necesito tu presencia. Ya, ya no quiero llorar más.